Este es el maravilloso libro de Tercero C. Me encanta dormir porque no pienso. Me encanta oler la rosa por la mañana porque huele muy rico el aroma. Me encanta pasear con mi perro a la calle. Me encanta que me den besitos por el día y las noches porque así me siento contento. Me encantan mis gatos negros porque son mis mejores amigos y nunca les abandonaré, les quiero. A mí me encanta montar en cuar e ir al campo de croco con las demás cuar y con los demás cuar e ir a montaña mina. Me encantan las fresas y me encantan los libros. Me encanta jugar a quemado con uo y con sami. Me encanta que mi mamá me despierte con un beso. Me encanta cantar, pintarme con las pinturas de mi mamá y después bailar. Me encanta comer en familia en Nochebuena y ponerme el vestido más bonito que tengo. Me encanta jugar al escondito con Gisela, Irán y Sofía. Me encanta cuando mi madre me lleva a gimnasia rítmica. Me encanta cuando me levanto primero que mi mamá y darle besos hasta que ella se levante. Me encanta ver una película de monstruos. Me encanta coger el pintalabios de mi mamá. Me encanta ponerme el vestido de mi mamá y coger el teléfono de mi papá y hacer que soy famosa. Me encanta jugar con mi hermana y mi perro. También con mis amigos y mi prima. Pintar con mi tía y mi madre. A mí me encanta cuando estoy en clase y me toca salir a la pizarra y rasgar la tiza. Me encantan los churros con chocolate y sobre todo por la mañana. Me encanta jugar al fútbol.